para los niños cuando les sale salpullido en su cara en su cuerpo y hasta los grandes también por ejemplo ahora cuando venimos después de tiempo nos sale bastante salpullido con eso se baña lo puedes bañar y después te echas frío le chapeas este su agüita es moradito fresco te lo es bonito este de aquí es para arco iris cuando te quema arco para arco este es para arco para arco iris esto se cuando te salen heridas cuando te salen manchas esto con eso te bañas y puedes tomarlo también en esta tarde estamos vamos a estar trabajando en la huerta medicinal estamos revisando hemos podido ver todos los avances que ha habido y como nuestras plantitas están creciendo con bastante esfuerzo pero están creciendo y también les invitamos a cada uno de ustedes que sigan colaborando traiendo sus plantitas trayendo sus pibes y sus pibes para compartir y para aumentar nuestra huerta entonces vamos a empezar con el intercambio que va a ser esta planta es no sé es para liciadura alguien tiene alguna una torsura una liciadura y lo puede chancar y calientito nomás no puede ahí pasar donde le está afectado esta es la guayaba que es para para muchos este males no uno de ellos es para la diarrea otro es para este como se llama para la vista cuando tienes inflamación de la vista y también el fruto es bueno para que se consume mucho cuando tienen para colesterol solamente 5 a consumir la semilla entonces en esta tarde voy a hacerle presente a basarle que vuelvo a hacer la entrega de nuestro hermano con esta planta medicinal es para las personas que son coléricos renegones entonces con esto le agarras no como jugándoles con eso le puedes como bajar la temperatura de renegón y le hago la entrega a los señores comuneros pueden venir a sembrarlo y nos avisan pero también si quieren nos entregan nosotros los sembramos pero traigan plantitas no ves eso les vamos a agradecer bastante porque eso va a enriquecer nuestra huerta y la huerta de ustedes también no entonces quiero agradecerlo muchísimo porque nos han acompañado este día yo sé que tienen muchas cosas que hacer muchos saludos por su comunidad y ya nos veremos próximamente no muchas gracias 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 por ver el video.